Pues anoche con la tempestad, el árbol cayó a la vía, a la carretera. Esta es una vía que es bastante transitada. Queda a la altura de la vereda El Palmar, saliendo a lo que llamamos Cinco Cruces. Esta es la vía que van los buses para San Vicente, para la Cirama. El problema es que con la tempestad, el árbol arrasó una línea y el pedazo tampoco tiene luz. Eso estaba oscuro, oscuro. Entonces, ¿qué nos tocó a la comunidad desde anoche? Llamar, eso llamamos a la policía, a bomberos, se llamó a Ecopetrol, quisiera presencia. Nadie nos auxilió. Nos tocó anoche a la comunidad estar con una linterna y en la mitad de la calle mojándonos para evitar accidentes. Nada, nos dijeron que iban a venir, que iban a colocar una cinta o más que fuera. Nada, no hicieron nada. Hoy, en las horas de la mañana, en vista de que no nos habían solucionado nada, empezamos, llamamos al presidente de la Junta, se le hizo llamada a la OTI otra vez, se montó la noticia por aquí, centro, apoya centro. Nadie, nadie dio respuesta. Nadie, nadie dio respuesta. Nadie, nadie dio respuesta. Nadie, nadie dio respuesta. Gracias por ver el video